Buen día a todos. Como veníamos haciendo, quedo atento a las inquietudes que tengan, a las consultas. Hola, profesor. Buen día. Yo tengo una duda con el 14. Dime, ¿con cuál problema? Por el 14. O sea, yo lo hice, pero quiero saber si lo hice bien, si lo podrías charlar. Sí. ¿Querés comentarnos algo de lo que hiciste? O pasarnos una imagen. Dibujé primero el resorte colgante, que con el 0,18 metros de longitud. Y después hice otro resorte colgante con la bola de acero. Y marqué que se estiraba 2,00 milímetros. Puse el peso, que es 60,0 kilogramos, pero después a ese peso hice masa por gravedad. Después al 2,0 milímetros los pasé a metros. Y ahí sumé el 0,18 más 0,002 metros. No sé si eso se hace. Eso no. No, vamos a ver, ¿por qué no vamos a ver si yo puedo graficar la situación? Bueno. Nosotros, como dijiste, la situación sería así. De algún lado está colgando un resorte. A ver si yo lo puedo dibujar. Pongamos. Este es el resorte. Y ese resorte, dijimos, tiene una longitud... De 0,18. De 0,18 metros, ¿no? Sí. Bien. Ahora después a este resorte. Pero vamos a marcar acá con una línea finita. Esta sería la posición inicial del resorte sin estirarse, ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos con el resorte que se estiraba cuando le colgábamos la masa. Quedaría por acá, supongamos. Esto... El problema, el enunciado me dice que son 2 milímetros. Esa es la distancia, que son 2 milímetros, porque yo le colgué algo que pesaba 60 kilogramos. Sí. Sí. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Y por otro lado, vos dijiste que calculaste el peso de esa masa. Sí. Serían los 60 kilogramos por qué? 9,8. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Y me dijiste que habías calculado con un estiramiento, un X. Ah, que habías pasado, perdón, este valor a metros. ¿Listo? Este valor a metros. ¿Listo? ¿A qué sería igual? 0,002. 0,002. 0,002 metros. Bien. Hasta ahí están. ¿No? Estos 60 kilogramos representan eso. 60 kilogramos son el peso, 60 por 9,8. Bien. Bien. ¿Y qué más habías hecho? Y ahí habías sumado el 0,18 más 0,002. Ok. Me dijiste que no. Bien. O sea, esto era como si hubieses calculado un X igual a 0,18 metros más 0,002 metros. Claro. Que te dio 0,182 metros. Sí. Claro. Y acá fue cuando yo ya te dije que no. Que no. Que no. Bien. Bien. ¿Por qué te digo que no? Vamos a mirar. A mirar un poco. A ver en alguno de los libros. Bueno. Ahora sí. Este es el Seraway. Es uno de los libros que yo les había recomendado. Estamos en el capítulo 15. En la sección 1. Que dice movimiento de un objeto unido a un resorte. ¿Cómo llego a este capítulo? Mirando acá en el programa de contenidos. ¿Cuáles son las secciones sugeridas para cada clase? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá tenemos una figurita que es similar a la que habíamos visto en la clase anterior. En la que tenemos un resorte y que vemos una masa que se desplazó alguna distancia. Y entonces, aparece acá esta indicada. Recuerden que decíamos la fuerza que el resorte le hace al bloque, a lo que uno quiera. Uno tenga ahí en el bloque. Entonces, fíjense si nosotros vamos un poco para arriba. Acá dice cómo es la fuerza, la forma de la fuerza. ¿Sí? La forma de la fuerza que hace el resorte es menos K por X. Donde K representaba las propiedades del resorte. Entonces, lo que a nosotros nos importa es, por un lado, qué tipo de resorte tenemos. En el caso del problema que nos atañe, queremos averiguar justamente esa K, lo que queremos determinar, la constante del resorte. Y por el otro lado nos importa, para la fuerza, lo que se desplaza el resorte. Y solamente eso, lo que se desplaza. ¿Sí? Sí. Entonces, si nosotros ahora volvemos, ahora voy a cambiar al pizarrón este. Ahí volvimos al problemita, lo ven. Si nosotros queremos estimar la fuerza que está haciendo el resorte acá, nosotros tenemos que la fuerza del resorte va a ser igual, en este caso, al... Habíamos dicho que esto es igual a K por X. Y en este caso, está en equilibrio y lo que tiene es colgada esa masa que tiene un peso P. Entonces, esto va a ser igual a P. Ahora, ¿qué X es el que entra en juego acá? El 0,002 metros. Exactamente. Es un X en el que esto no cuenta, pero vamos a hacerlo con rojo. Esto no va. ¿Sí? Sí. Va solo esta parte. Solo esto. Así que no es esto. Entonces, ustedes conocen el X, conocen el P y lo que tienen que determinar es la constante del resorte. ¿Sí? Sí. Así que ahí lo que les quería después es despejar la K. Sí, sí. Pero entonces, presten atención que es muy importante tener en cuenta que es lo que importa es solo lo que se estira el resorte. De alguna manera está puesto como a propósito eso, de tener la longitud del resorte ahí en el enunciado, para que ustedes puedan justamente ver cuál es la diferencia. La longitud del resorte no importa. Importa lo que se estira. Lo que se estira. Exacto. Sí. ¿Bien? Sí, gracias. Yo estuve mirando, Alberto, ahí el simulador del pecho. Sí. Y está muy interesante ese simulador. Tiene para modificar prácticamente todo, para modificar el coeficiente de fricción. Sí, viste. Tiene para pausarlo y para iniciarlo, entonces podés poner una determinada fuerza y le pones play ahí recién, mientras saber qué pasa, si se puede romper el movimiento o no. A mí me gustó que a la chica le pude poner un tacho de la basura arriba y arriba a la heladera y se la banca. Está bien, está bien. Sí, sí. A mí me parece que si se dan unos minutos para jugar un poco con esto, pueden visualizar un poco todo lo que habíamos hablado. Porque aparecen justamente todas las... Aparecen las fuerzas de rozamiento, cómo va creciendo antes de llegar a la fuerza de rozamiento máxima. Y también se ve cómo cambia esa fuerza de rozamiento cuando está... La situación es estática cuando pasa a ser la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Resultados de los ejercicios no hay, no? La idea es que no, no hay, no están puestos. Y es una decisión eso, que ya lo tomamos desde hace un tiempo. Y el objetivo de eso es que ustedes no persigan un numerito, sino que se concentren en la forma de resolver el problema. Y que nos hagan todas las consultas que quieran hacer. Todas. Así sea, es decir, a ver, escribí esto, está bien planteado, voy bien por acá. No hay ningún problema. En la situación en la que estamos ahora, nos mandan una foto, nos hacen un videíto con la consulta como quieran, lo mandan al email y nosotros le respondemos. Y si no, por acá, lo hacemos por acá, pueden compartir la pantalla como quieran. Pero la idea es que no basan detrás del numerito y si conversemos en el concepto, en el fenómeno, en el proceso que hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes esto que estamos viendo lo puedan asimilar al día a día, a lo cotidiano. Entonces, si por ahí ustedes les ponemos el numerito en un problema tan particular, tan específico como poner una masa en un resorte, no sé, nos perdemos de por ahí en el medio de la charla conversar de que los amortiguadores de los autos son resortes. Por ejemplo, por decir algo, o que el ADN tiene una estructura tipo de resorte, cosas así. Sí. Entonces, por eso no están los numeritos de los resultados. Salvo en los casos en que el problema está resuelto en el libro, entonces ahí van a ver el numerito en el libro. Pero el objetivo es que vean cómo el autor del libro plantea resolverlo, cómo se ordena, cómo lo piensa. ¿Bien? Alberto. Dime. No, recordarle a los chicos que el mail que escriban en cualquier momento. Yo, por ejemplo, el jueves estoy disponible todo el día y estamos consultándolo constantemente al mail. No ha habido demasiadas consultas, así que lo envíen en cualquier momento y nosotros les vamos a responder lo antes posible. Que no esperen por ahí la clase consulta. Y justamente lo que decías vos, si van bien, si está bien planteado, que no se queden con dudas. Para este tema, Jimena pregunta si de los ejercicios solo hasta el 14 hay que hacer. Para este tema de la guía, sí, son solo hasta el 14. Obviamente, si quieren tomar algún ejercicio de los que están al final de los capítulos en el libro, de algún otro lado, los quieren plantear, no hay ningún problema. Y de nuevo, nos preguntan, nos mandan las fotos, lo que quieran, ¿sí? Nos escriben al email de introducción a la física. Acá se los anoto por las dudas. Pero es el email del que últimamente nos hemos conectado, nos hemos comunicado. Yo sugiero que nos escriban a ese porque en ese email entramos los dos, tanto Ruy como yo. Así que es más fácil que les respondamos, ¿sí? Ahí apareció Brian preguntando. El 12, ¿lo puede explicar? A ver, vamos a ver cuál es el 12. El 12. El del simulador es. El del simulador, ¿no? Bien. Allá vamos. El 12 habla del simulador este que estábamos mostrando. Un simulador, utilizando el simulador en la opción friction, y en sus condiciones por defecto, determinar los coeficientes de fricción estático y dinámico. Yo me voy a ir también, me voy a preparar acá la figurita. Acá estaba la figurita del carabuna. Acá, como vamos a hablar de fuerza de fricción, primero estoy yendo al sailway para que vean que cuando yo les digo que todos los conceptos, todas las cosas que tratamos están en los libros que están sugeridos, fíjense que de hecho la figurita sobre la que hemos basado la clase del lunes está acá en el sailway. ¿Sí? Y una figurita similar que encuentran en el sailway con un análisis del mismo tipo. Y vamos entonces, con esta página se carga un simulador, y lo que nos dice el enunciado es que vayamos al caso de fricción y en las condiciones por defecto. En las condiciones por defecto es sin cambiar nada, sin cambiar acá la fricción que haya y sin cambiar ninguna de las masas que tiene acá. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar acá con esta perilla, puedo cambiar el coeficiente de fricción que yo voy a tener en el problema. Y fíjense, si ustedes tienen atención, acá en el... Cuando lo bajaba al mínimo no había visto eso. Ah, viste, se pone en modo hielo. ¿Quién me...? Me olvidé que me había preguntado. Brian, perdón. Brian, en particular, fíjate que acá en el piso, cuando yo le pongo mucha fricción, un montón, se pone como muy rugoso el piso y a medida que voy bajando, esa rugosidad va desapareciendo. Cuando yo le pongo nada de fricción, lo pone congelado. Porque si bien el hielo tiene algo de fricción, tiene muy poca, esa es la idea cuando uno está... Yo nunca estuve en una pista de patinaje sobre hielo, pero la idea es que uno ahí patina muchísimo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que te deja hacer este simulador. Cambiar la fricción, cuando uno aprieta acá en este rulito, vuelve a las condiciones iniciales, las condiciones por defecto. Y además lo que uno puede hacer en este simulador es cambiar el objeto que va a querer empujar. Ya sea esta heladera que parece como una sian de las nuestras, o al señor, a la nena, al señor y a la nena, o lo que quieran. La condición por defecto es la de poner esta caja acá y empujar a esta caja. La idea del cálculo inicial es solo con la caja. Después se pueden quedar jugando todo lo que quieran, cuando ya se aburran del Instagram y del TikTok, si no sepan qué hacer pueden jugar con esto, no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? Acá, al costadito, uno puede poner que aparezcan un montón de indicadores. ¿Cuánto es la suma de fuerzas acá? ¿Cuál es el peso de estas cosas? Y ahora, cuando el hombrecito aplique fuerza, van a aparecer los vectores de las fuerzas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, que era una pregunta que aparecía en otro de los problemas, es, retomando este gráfico, que es similar al de la clase. A ver, lo agrando bien, como para que se vea con algún detalle. Lo primero que, a ver, este gráfico, ¿qué nos decía? Por un lado, ahí está, está graficada la parte de la caja en reposo, cuando hablamos de que la fricción es estática, y por otro lado está graficada la parte de la caja en movimiento, lo que llamamos la fricción cinética. Y entonces, acá está graficado, cómo sería la fuerza de fricción en la región estática, que va aumentando en la misma proporción en la que, en la misma proporción en la que aumenta la fuerza que nosotros le aplicamos, hasta que llega a un máximo. Y una vez que la fuerza que nosotros aplicamos es superior a eso, inmediatamente entramos en la región cinética, quiere decir que se empieza a mover y la fricción disminuye. Lo primero que tenemos que resaltar es que cuando no hay fuerza aplicada, la fricción es cero. Si no se aplica ninguna fuerza, tenemos el peso, tenemos la normal para acá arriba, y no hay fuerza aplicada. No tendríamos ninguna fuerza horizontal en ese caso. No hay fuerza de fricción. Gracias. Eso como para tenerlo en claro. Una vez que empezamos a aplicar alguna fuerza horizontal, entonces empezamos a tener alguna fuerza de fricción. ¿Cómo se ve eso en la simulación? Bueno, nosotros acá con los dos triangulitos podemos aplicar de una vez 50 newtons, y entonces fíjense que la fuerza aplicada son esos 50 newtons y la fuerza de fricción son también 50 newtons. Es esta región en la que la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Si yo aumento un newtón acá, aumenta un newtón en la fuerza de fricción. Así. Aumento uno, aumento acá. Entonces, ahora yo voy a aumentar 50 newtons más en un tirón, y esto sigue sin moverse. Así que seguimos en la condición, en esta. Seguimos estando en esta situación. Seguimos, 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 seguimos. Sigue aplicando la fuerza de fricción hasta que llegamos a este punto. Si yo ahora le agrego un newton más, ahora lo vamos a ver, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a mover la caja. Quiere decir que con estos 125 newtons de fuerza aplicada, estamos en este límite, en este punto. que es la fuerza de fricción estática máxima. Fíjense, le aplico una más, y ya se empieza a mover. Y de repente es como que, ahora fíjense que la suma de fuerzas ya no es cero, y eso es porque justamente la fuerza de fricción ahora disminuyó. Ahora estoy en esta región. ¿Sí? Si yo quiero ir a la condición de suma de fuerzas cero, tengo que disminuir, y ahí estoy en la condición de suma de fuerzas cero, con 94 newtons. Y ahí estoy igualando a la fuerza de fricción. Hasta ahí las condiciones. ¿Sí? Ahí es como que ahora estoy en esta región con la misma fuerza aplicada que la fuerza de rojo. Bien, vamos a arrancar de nuevo. Entonces, dijimos que con 125 newtons estaba en la condición de fuerza de roce máxima. Si estoy en la condición de fuerza de roce máxima, allí, y solo allí, la fuerza de roce estática la puedo escribir como el mu estático por la normal. Entonces, si en esta condición que tengo que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de roce y es igual a mu estático por n entonces, yo podría escribir a ver, puedo escribir acá, yo tengo que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de roce estática y esa fuerza de roce estática lo voy a escribir así, así es el mu s por n ¿están de acuerdo con esto que escribí? Sí, sí. Sí. Bien. Por otro lado, tengo que n es igual al peso de la caja. Porque habíamos dicho que la normal es igual a la suma de todas las fuerzas que soporta la superficie. y en el caso del problema que tenemos acá en cuestión en el simulador solo tenemos el peso el peso de la caja. Esperen que sigo anotando cosas por todos lados. Solo tenemos el peso de la caja. Así que, volvemos al libro. Entonces, la normal es igual a 490. ¿Cómo? n es igual a 490 que sería el peso de la caja. Eso. Claro. Ahí vamos. Ahí vamos. El peso de la caja y el peso de la caja son esos 50 kilogramos por 9,8 metros por segundos al cuadrado. Así que, tenemos eso por ahí y ¿qué más dijimos? Ah, que la fuerza aplicada era de 125 newtons. Entonces, si si venimos a retomamos esta expresión la fuerza aplicada es igual a esto, es igual a esto, es igual a 125 y bueno, quiere decir que ahí ya tenemos todo como para despejar el coeficiente de fricción estático. ¿Sí? ¿Por qué? fíjense si nosotros ahora retomamos esta expresión vamos a escribir vamos a correr un poco esto vamos a correr para acá. Y entonces de esa expresión y de esta vamos a usar esas dos para meterlas en una sola. ¿Por qué tenemos? el coeficiente de fricción estático por la normal igual a 125 newtons. Ahora, la normal acá vimos que es igual al peso es igual a este valor que es 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. así que ahí ya tenemos planteado y lo que podemos hacer es despejar esto. Así que si despejamos lo que vamos a hacer es pasar dividiendo esta cantidad 50 kilogramos por 9,8. Entonces nos queda S igual a 125 newtons dividido y ¿cuánto da 50 por 9,8? 490. 490 newtons. Bueno, y ahora hay que hacer esa cuenta. muestre 0,26. 0,26. 0,26. Sin unidades. Esa dimensional. ¿No? Sí, porque los newtons se van con los newtons. Exactamente. Los newtons se van con los newtons. Bueno, y ahí entonces determinamos el coeficiente de fricción estática para esa superficie. Acá. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con esta parte? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Y vamos ahora a la otra situación. La situación cinética. Esperen que me olvidé de sacar esto. Ahí está. La situación cinética es cuando esto se empieza a mover y nosotros queremos averiguar el coeficiente de fricción cinética ahora. Nosotros sabemos, fíjense que la fuerza de roce ahora no cambia en este problema. es siempre noventa y cuatro newtons. No importa la fuerza aplicada que nosotros le estemos suministrando. ¿Sí? Siempre es noventa y cuatro newtons. Entonces ahora vamos a esta condición. Estamos acá. Estamos en la condición cinética y la fuerza de roce cinética es igual a noventa y cuatro newtons. Y y en este caso se escribe como el mu cinético por la normal. Así que, acá es directo lo que lo que tenemos para esto. Sería la misma cuenta que hoy, pero cambiamos el ciento veinticinco por el noventa y cuatro. Claro. Ahora tenemos noventa y cuatro newtons igual. lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar esa expresión y la voy a escribir acá reemplazando los valores. La fuerza de fricción es noventa y cuatro. Tengo el mu cinético y la normal, que ya nos acordamos, era cuatrocientos noventa newtons, ¿no? Porque era igual al peso y el peso era los cincuenta kilogramos por nue coma ocho. Y bueno, ahora despejamos el mu cinético como noventa y cuatro newtons dividido cuatrocientos noventa y uno. Acá Camila me pregunta ¿por qué noventa y cuatro? Bueno, fuimos muy rápido, vamos de nuevo. Bueno, hay que terminar Alberto con la cuenta y... Sí, podemos, sí, la cuentita ¿cuánto da esta cuenta? Solo para terminarla. Brian, ¿cuánto da? 0,191. 0,19. 0,19. 0,19. 191, 19. Perfecto. Listo. Ese es el número. Vamos a ver por qué el 94. Volvemos acá a la simulación. Vamos a parar de nuevo todo esto, vamos a borrar todo lo que está anotado en la pantalla. Ahí está. Y retomamos la simulación. Vamos a ponernos en la condición de fuerza de roce estática máxima, que ya sabemos que este problema es 125. Y lo que les pido es que presten atención a este numerito de la fuerza de fricción, que está en 125. Yo ahora voy a pasar de fuerza aplicada 125 a 126. Lo que voy a hacer es aumentar el Newton acá. Y ustedes presten atención a lo que pasa con el numerito este. Ahí voy a ir, ¿eh? Aprieto. Ahí está. La fuerza aplicada es de 126 y esto empieza a moverse. Empieza a moverse, entonces inmediatamente la fuerza de fricción baja a 94. Ahí está. Habíamos ido muy, muy rápido. Ahí lo vio, lo visualizó Camila. Fenomenal. Entonces... Alberto. Dime. Sí, que fijé, Camila, que ahí cuando Alberto hace un minuto más de fuerza, la suma de fuerzas pega un salto. No aparece como un minuto nada más, sino que pega el salto ese a 32, que es la caída esa que se ve en el gráfico. Exactamente. Vamos a hacerlo de nuevo. Así prestamos, vamos prestando atención a todas las cosas. Vamos para 125. Ahí estamos. Bueno. Ahora sí. No pestañen. Voy a aumentar un newton. Presten atención a lo que pasa con la suma de fuerzas. ¿Qué es lo que pasó? Yo, ahora, la fuerza que yo aplico es mucho mayor a la fuerza de Rossi. Pero yo solo aumente un newton. Entonces ahí está lo que señalaba, como un chatino Rui, que es que la fuerza de Rossi disminuye. O sea, yo en este gráfico es como que solo aumente un poquitín la fuerza que estaba aplicando. Y va de acá a un poquitín al lado. Sin embargo, la fuerza de Rossi disminuyó mucho. Y esa es la explicación. Bueno. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esta cuestión de la fuerza de Rossi? Bueno. Buenísimo. Me van diciendo que sí. Lo que yo les había propuesto era que los otros días, cuando en la consulta, creo que después les conversamos. ¿Qué pasaba con la fuerza de Rossi? Por ejemplo, si poníamos dos cajas, que pasaba no con la fuerza de Rossi, perdón, con el coeficiente de Rossi, el coeficiente de fricción, tanto el estático como el cinético. Si ustedes creían que iba a cambiar o no. No, no cambia. A ver, tenemos un voto de Brian para que no cambia. Camila también dice que es igual. El resto no dice nada. Estamos diez conectados. Sacándonos a Ruy y a mí. Dos votaron. Hay seis abstenciones. No podemos promulgar nada así. Igual no se preocupen. La física no es democrática. La física seguía por el experimento. Y el experimento ha indicado que no cambia el coeficiente de fricción y si esta simulación está de acuerdo. Alberto, a ver qué es lo que sí va a cambiar. Por ahí. Claro. Antes de hacerlo digo. Bien, es muy buena la pregunta. Sigue. Coincidimos o acordamos o le decimos que sigue igual. Sigue igual porque el coeficiente de fricción da cuenta de la fricción entre ese par de superficies. ¿Sí? Entonces la pregunta que hace Ruy es. Ok. El coeficiente de fricción sigue igual. ¿Qué es lo que va a cambiar en este problema? La fuerza que hay que aplicarle va a ser el doble. Exactamente. Exactamente. Al tener el doble de peso hay que hacer el doble de fuerza. Va a ser el doble de fuerza. Y esta simulación debería dar cuenta de ello, ¿no? Exacto. Así que si teníamos 125 deberíamos poder aplicarle el 250 sin que se mueva. Si yo le aplico ahora 251 se debería mover. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Están preparados? No está bien, ¿eh? Voy a hacer clic. Ahí está. Exactamente. Fíjense que ahora tuvimos que aplicar más fuerza para empezar a moverlo. Y la fuerza de fricción también cambió la fricción cinética. Fíjense que ahora toma el valor de 188. Pero 188 es 94 por 2. O sea, también se duplicó en este caso, como esperábamos. Esto quiere decir que el coeficiente de fricción cinética mantiene también el mismo valor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Rui, ¿algún comentario adicional sobre esto? No, no. Creo que está bastante completo y tienen ahí para jugar. Está muy piola ese simulador. Que lo usen modificando cosas. El coeficiente de rozamiento, las masas. Está muy bueno para ir entendiendo. Que lo usen y que consulten. Cualquier duda, cualquier cosa que no les... Claro. Uy, mira, la Siam no la podemos mover ni con 500 Newton aplicado. ¿Cómo podríamos hacer para moverla? Bajar la fricción. Bien. Hay que venir por acá. Ahí. Ahí. Cambia. Ah, lo tenía pausado. Por eso nos sumó bien. Pero ahí. Está bueno también por ahí pensar una situación antes de ponerle el play y suponer qué es lo que va a pasar. Y después poner play y ver si lo que uno había pensado, uno había analizado es lo que pasa. Y también había otra situación, no sé si éste lo vieron. El del resorte. En donde ustedes pueden simular un poco lo mismo. Entran acá y pueden agarrar el resorte y estirarlo o comprimirlo. Y ver cuál es la fuerza que ustedes están aplicando, la fuerza que hace el resorte, cuánto es ese desplazamiento respecto de la posición de equilibrio, los valores de esas fuerzas. Y entonces hacer algún calculito al respecto para verificar. O entender, por ejemplo, qué quiere decir esta, la constante elástica del resorte. Fíjense, vamos a pensarlo, o al menos a mí me resulta más fácil pensarlo cuando estoy estirando el resorte. Yo acá, en esta situación, le estoy aplicando una fuerza de 50 newtons al resorte para estirarlo. Y conseguí estirarlo .25 metros, 25 centímetros. Con una constante del resorte de 200 newtons por metro. Fíjense lo que pasa ahora si yo aumento el valor de la constante del resorte. Por ejemplo, a 260 o a 300. Fíjense, yo ahora aumenté la constante del resorte y con la misma fuerza aplicada consigo un desplazamiento menor, un estiramiento menor. ¿Ve? Ahora, sí. Podría aclarar que, digamos, aumentar la constante del resorte sería otro tipo de resorte, un resorte más rígido. A eso iba, justamente. Lo que yo estoy consiguiendo con una constante del resorte mayor es que con la misma fuerza lo puedo estirar menos. Eso quiere decir que es como si tuviese otro resorte más duro, que me cuesta más a mí estirarlo. ¿Sí? Recuerda que los otros días teníamos los resorte, que los pongo por acá en alguna bolsita guardado, que mostrábamos que había distintos tipos de resorte. A ver si yo les comparto la cámara. ¿En este caso? Sí, dime. ¿La constante elástica multiplicada por lo que se estira el resorte, o sea los 0,167, te daría la fuerza que uno aplica? Claro. Esa. Siempre le diría eso. Este número por este número. ¿Qué es lo que habíamos conversado también en la clase? ¿Cómo era la forma de la fuerza? Teníamos un resorte y lo queríamos estirar a alguna distancia X, entonces para ello teníamos que aplicar una fuerza que era igual a K por X, donde K es justamente esa constante del resorte. Así que sí, en esta simulación la constante K sería esto y el X, ese desplazamiento es este valor. Así que 300 por 0,167 nos da 50 N. Y entonces cambiar esa constante K quiere decir justamente cambiar de resorte. Entonces es como si yo, ven, tengo estos dos resortes, este es un resorte más blando y este es un resorte más duro, a mí me cuesta más estirarlo. Entonces este resorte tiene una constante elástica, este resorte tiene una constante elástica menor a este resorte. Si uno quisiera determinar la constante elástica, lo que podría hacer es tener algo como hicimos en la clase los otros días, tener alguna pesa que conozca cuánto pesa que tenga determinado y entonces lo cuelgue y se fija cuánto se estira. Y entonces con el peso de lo que le colgó y el estiramiento, uno determina la constante elástica del resorte. Pero esa K lo que quiere decir es el tipo de resorte que tengo, si es más duro o más blando. Bueno, volvemos. Lo mismo, a ver si lo pongo acá chiquito, pero esto aplica cuando uno comprime el resorte. Tanto para estirarlo como para comprimirlo, aplica esa ley del caporetis. ¿Qué es lo que pasa con las fuerzas cuando yo comprimo? Fíjense en este gráfico, en 10 minutos ya se me va a cortar. En este gráfico la roja es la fuerza que yo aplico y la azul es la fuerza de restauración del resorte. Fíjense qué pasa si yo cambio el signo de la fuerza aplicada, quiere decir que cambio el sentido. Ahí lo que estoy haciendo es comprimirlo. Y cuando yo comprimo, la fuerza restauradora del resorte cambia de signo hacia el otro lado. El resorte siempre hace fuerza tratando de volver a su condición de equilibrio. O sea, si yo le aplico una fuerza para comprimirlo, el resorte me hace fuerza a mí para volver a su condición de equilibrio. Ponelo ahí en los 50 N para que se vea que el número X es el mismo. Fíjense exactamente lo que señala Rubi. Lo volvimos a poner ahora en 50 N pero negativo. Esto quiere decir que lo estamos comprimiendo al resorte y el desplazamiento es el mismo. Lo que se comprimió es el 0,167 metros. Este resorte de la simulación es del tipo de este resorte. Es un resorte que lo podemos comprimir y lo podemos estirar. Estos resortes, por la forma que tienen, solo los podemos estirar. Pero vale la misma ley. Para estirarlos es ese K por X. No se ven los resortes porque está muy chiquitita la pantalla. El resorte de la simulación, les decía, es como este resorte de acá. que yo lo puedo comprimir y lo puedo estirar también. Lo estiro y lo comprimo. Mientras que este resorte, este tipo de resorte acá, solo los puedo estirar. Pero igual vale la misma ley. Es ese K por X. Alberto, por si no se ve el segundo resorte que mostraste, los espirales están pegados. ¿Claro? A ver si lo puedo con esta camarita. ¿Ven? ¿Ahí lo ven? Cuando yo lo suelto, se pegan. ¿Sí? Ahí va. A ver si este otro más grande lo... Al estar pegados ya no se pueden comprimir. ¿Ven? Para que se lo toque agarrar mejor. Ahí está. Entonces cuando yo lo suelto, quedan ahí. Pero igual, para estirarlo, vale la ley del K por X. Ahí se ve. Genial. Buenísimo. Y eso lo pueden ver con cualquier resorte que ustedes tengan en su casa. Claro, van, agarran, le sacan a alguien una lapicera, una Parker. Se la desarman, le sacan el resorte que tienen adentro. Y le empiezan a explicar cómo funciona el resorte de la lapicera Parker que le acaban de desarmar. Y así con, seguramente, un montón de otras cosas que ustedes pueden desarmar y explicar cómo funcionan. Estoy pensando que otras cosas pueden desarmar para sacar un resorte. Por ahí el botón de la heladera para que se enciende y se apague la luz. Pueden desarmar el interior de la heladera para sacar un resorte de ahí. Acá Camila pregunta, dice, en el cálculo entonces las fuerzas serían negativas si se comprime. Claro, la fuerza es negativa y el desplazamiento también es negativo en realidad. Porque fíjense que está yendo hacia la otra dirección. ¿Camila? ¿Se entendió? Sí. Bien, exacto. Ahí va. Bien. Y aprovechen estas simulaciones que les permiten jugar y eso. Acá Camila me pregunta si el link para el lunes es el mismo. Es el mismo del lunes pasado. Recuerden, por si se les pierden, no los encuentran. En archivos de cátedra hay un PDF que dice Zoom, introducción a la física Zoom. Y ahí están los links. Para el lunes hay un tipo de link, para el miércoles hay otro link y para el viernes hay otro link. Así que el link para el lunes es el mismo que el del lunes pasado. Por eso, si se les olvida, si no saben dónde está, se les perdió. Se van a archivos de cátedra y ahí lo piden. Bueno, queda menos de un minuto. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana y escriban cualquier cosa. Igualmente el fin de semana si escriben por ahí lo miramos y contestamos.